Julio S. Chávez Padilla, presidente municipal de Guadalupe, dio a conocer la próxima obra arquitectónica del primer centro de control canino y felino y bienestar animal, en el cual la inversión será de más de un millón de pesos. Estaremos en próximos meses entregando ya la primera etapa, llevamos un avance del 20%, hay que recordar que hace dos semanas y media aproximadamente arrancamos con esta obra que va a ser muy importante, ahorita explico por qué en distintos temas. El programa arquitectónico cuenta con estacionamiento, con recepción, tienda de artículos para mascotas, sanitarios, área administrativa, consultorio veterinario, área de extracción de muestras y en una inversión, como les comentaba, de un millón y medio de pesos en esta etapa inicial, que es la más complicada. Va a tener quirófano, que es importante para estar esterilizando, tratando, no solamente el quirófano, luego se relaciona con la esterilización, este también va a funcionar para la atención de mascotas que sufran de algún tipo de problema de salud. El quirófano va a estar atendiendo en ello, tanto para mascotas de personas de la ciudad de Guadalupe, que tengan hogar o también que se encuentren en condición de caña. El consultorio veterinario de la igual forma atendiendo. El área de cremación para las mascotas también es que será un servicio abierto al público para las mascotas de que los dueños quieran dar este servicio y que bueno, actualmente es costoso en un lugar privado. La bodega para alimento, el área de lavado animal, el área de observación animal y el área de servicio para personal. Julio César declaró que Guadalupe es el primer municipio en contar con dichos servicios y que se realizará con la finalidad de promover la adopción de mascotas. La segunda etapa se va a contar con el parque para mascotas, que va a ser el primero en las historias de la ciudad de Guadalupe y en el estado de Zacatecas. Y al día de hoy les decía que contamos con un avance del 20 por ciento de la obra realizando hasta el momento las siguientes actividades que son las más complicadas. La plataforma de cimentación, el trazo y nivelación de terreno, la excavación para la cimentación y el posterior desplante de los muros. Todo esto se realiza, reitero, con recurso propio y con el contrato MGU-DOPM-PMO-19-20 que fue en una licitación pública abierta. Tener esta gran posibilidad nuevamente de ser el primer municipio en el estado de Zacatecas y la primera ciudad en varias partes del país en contar con estos servicios. Habrá campañas de concientización, de esterilización, de adopción, pero también de convivencia. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Monserrat Peña.